El Tribunal Supremo Electoral hace noticias con dos disidencias, dos disidencias. Dos dicen, mi voto es en contra de esta norma. Una de ellas, la de la propia presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Pero aún así, la norma es aprobada y presentada como oficial. Aprueban reglamento de circunscripciones para las elecciones 2014. Cada circunscripción tiene parámetros poblacionales y territoriales. Las circunscripciones en La Paz tendrán una extensión territorial de 9.570 kilómetros cuadrados. Santa Cruz tendrá una extensión de 26.473 kilómetros cuadrados. Y Cochabamba tendrá 6.180 kilómetros cuadrados. En el tema de la extensión territorial, existen variaciones, pero extremas. La variación de lo territorial con relación a la poblacional es mucho más. La Paz a nivel poblacional tendrá por circunscripción 193.311 personas. Santa Cruz tendrá 189.649 personas. Y finalmente Cochabamba tendrá 195.349 personas. La aprobación total del departamento entre el número de escándalos o de diputados. De ahí tenemos los resultados correspondientes. El Tribunal Supremo Electoral insistió en señalar que la aprobación del reglamento de circunscripciones no es lo mismo que la delimitación de circunscripciones. Esta actividad recién se la dará a conocer los primeros días de la siguiente semana. Ahora, en los siguientes días, seguramente, primeros días de la semana que viene, se nos va a terminar con el trabajo de la comunicación y circunscripciones.